Hay que ver, hay que ver Verla bailar Hay que ver, hay que ver Verla bailar Zamba, gatos y cuecas No hay otra igual Zamba, gatos y cuecas No hay otra igual Sus manos, sus manitos Pañuelo al aire Contagiosa sonrisa Inimitable Sus encantos y su esplendor Criollita andina Elegante postura De bailarina Baila así, paloma suelta Estás en tu región Baila y nunca muera Nuestra tradición Coqueta coqueteando Coqueta coqueteando Haciendo ojitos Coqueta coqueteando Haciendo ojitos Su cuerpo zarandea Picando va La música cuyana En su corazón Con el ritmo en sus dedos De palpitación Cuantos recuerdos dice Inolvidable Baila así, paloma suelta Baila así, paloma suelta Este homenaje Elegante postura De bailarina Baila así, paloma suelta Estás en tu región Baila y nunca muera Nuestra tradición Baila así, paloma suelta